aunque ya hemos visto en los vídeos anteriores la mayoría de las mejoras más relevantes todavía nos falta una que en realidad yo creo que es la más importante de todas o por lo menos era la más esperada la mejora en el rendimiento general del programa en la velocidad pero si os habéis fijado en el título del vídeo habréis visto que no es velocidad sino velocidad porque si me preguntaran si creo que Lightroom CC ha mejorado en velocidad respecto a Lightroom 5 la verdad es que no sabría qué contestar y hasta me atrevería a decir que mi respuesta estaría más cerca del no que del sí lo que pasa es que es una cosa que hay que matizar y es por eso que quiero intentar explicarlo en este vídeo en Lightroom CC o Lightroom 6 se han introducido mejoras que tienen que ver con el rendimiento del programa para mejorarlo de estas mejoras sin duda la más relevante la encontramos si venimos a editar preferencias y nos vamos a la nueva pestaña rendimiento donde encontramos esta casilla usar procesador gráfico que lo que hace es permitir que ciertas tareas concretamente las relacionadas con el revelado por eso pone aquí camera raw se puedan derivar parcialmente a la tarjeta gráfica para que su procesador colabore y de esta forma agilice el proceso así que el primer paso sería venir aquí y asegurarse de que esta casilla esté marcada para que nos beneficiemos de esta opción sin embargo es posible que vengáis aquí esté marcada la casilla pero aquí debajo en vez de aparecer el nombre de vuestra tarjeta gráfica aparezca un mensaje de error diciendo que se ha desactivado la aceleración gráfica a causa de algún error o algún problema esto ocurre con muchas tarjetas incluso aunque cumplen los requisitos mínimos que podemos consultar haciendo clic en más información para que se abra esta ventana donde veremos que estos requisitos son tener por lo menos un giga de ram propia de la tarjeta gráfica y compatibilidad con OpenGL 3.3 como digo incluso cumpliendo esto puede que Lightroom se niegue o sea incapaz de utilizar el procesador gráfico de la tarjeta por lo que yo he visto esto está pasando mucho con las tarjetas ATI Radeon y parece ser que hay quien lo ha resuelto activando en los controladores la opción de buffer triple dentro de las opciones de OpenGL y en otros casos desinstalando por completo los drivers y volviéndolos a instalar en todo caso Adobe ya ha dicho que está al corriente de este problema y que están trabajando para solucionarlo aunque que queréis que os diga no es muy buen principio que lo que tenía que ser una de las mejoras más importantes la tan reclamada mejora en rendimiento general y velocidad tope con este escollo un poco incomprensible porque las ATI Radeon son una de las tarjetas más populares del mercado y no sé no se explica cómo no lo han probado con suficientes tarjetas como para detectar esto de antemano pero bueno no pasaría tampoco nada grave si no fuera que la aceleración gráfica en algunos casos acelera el funcionamiento del programa pero en otros lo vuelve tan lento que es casi inutilizable aunque esto ya puede ir un poco por barrios por eso digo que lo de la velocidad es no sé quizás sea un poco opinable yo voy a hablar por lo que he visto y lo que he experimentado resulta que cuando la tengo activada hay muchas cosas que sinceramente van más rápido o por lo menos van como más fluidas sobre todo el movimiento de los deslizadores aunque tampoco es una cosa súper espectacular pero bueno algo más de fluidez quizá sí que hay sin embargo hay otras cosas donde resulta que va peor y esto lo podemos ver del siguiente modo yo vengo a preferencia rendimiento desmarco procesador gráfico en principio dicen que habría que reiniciar Lightroom para asegurarse de que esto entre en vigor pero para el caso que voy a mostrar no hace falta porque he visto que no hay diferencia entre reiniciar y no reiniciar y voy a aplicar con el pincel de ajuste un ajuste aquí dibujando una especie de espiral y como veis funciona prácticamente en tiempo real no hay ningún problema lo vuelvo a hacer esto es sin la aceleración gráfica bueno genial entonces yo digo bueno pues vuelvo a las preferencias y si ahora activo esto va a ir todavía mejor si es que tal cosa es posible pues mirad lo que pasa estoy haciendo la espiral y va con un retraso tremendo y además para más cachondeo no lo podéis ver pero yo tengo un segundo monitor donde estoy viendo la misma imagen y resulta que en el segundo monitor se dibuja a velocidad normal me funciona bien el pincel porque la aceleración sólo afecta al módulo revelar y a la pantalla principal la pantalla secundaria no se beneficia de esta aceleración bueno no se beneficia o no se perjudica en este caso igualmente esto también está reconocido por adobe que puede ocurrir se supone que ya lo irán apañando pero bueno de momento pues no te aguantas o lo vas desactivando según te sea necesario según como veas que te funciona mejor o peor otro problema de rendimiento que tenía lightroom 5 tenía que ver con los presets o ajustes de revelado de una forma un poco extraña que a mí no me empezó a pasar hasta hace relativamente pocos meses resulta que si tienes muchos preajustes de revelado instalados a veces petaba el programa porque te decía que tenía demasiados menús internos o algo así no me acuerdo muy bien y que tenía que cerrarse porque estaba agotado no bueno eso ya no ocurre pero resulta que ya no ocurre porque antes con botón derecho podías decirle ajustes de revelado y aunque se sale de la pantalla pero tenías aquí todos los ajustes predefinidos bueno pues la forma de resolverlo el problema de que hubiera muchos elementos en ese menú ha sido cargarse ese menú así bueno muerto el perro muerta la rabia aunque no sé yo si es una solución muy elegante aunque efectiva desde luego lo es y en todo caso yo nunca aplicaba ajustes de revelado desde aquí así que bueno si esto ha de servir para que no aparezca el error en cuestión tanto mejor una cosa que sí que ha mejorado de verdad es que cuando arrastramos una carpeta a otra o un grupo de fotos a otra carpeta antes iba un poco lento y sobre todo ocurría luego un fenómeno extraño de que quedaban las carpetas como en plan fantasma y poco a poco las volvía como escanear una cosa extraña esto por lo que he podido comprobar ya no ocurre así que eso que hemos mejorado otro punto donde seguimos mejorando es en el tema del retraso al cambiar de módulo esto en lightroom 5 ya prácticamente estaba resuelto y aquí parece que todavía funciona mejor aunque sigue habiendo retraso cuando abrimos el programa por primera vez sí que hay un pequeño retraso al cambiar de módulo pero luego ya parece que la cosa se mueve con agilidad por cierto que otra cosa que me he olvidado de comentar es que ahora en el módulo revelar que es donde tarda más en calcular las imágenes cuando queremos verlas porque es una representación más precisa que la del módulo biblioteca que va con vistas previas pues como digo ahora la representación de las imágenes es más rápida noto que hay algo diferente porque por un lado cuando paso a otra imagen pone cargando un momento y luego aparece aquí este circulito lo voy a volver a mostrar cargando y el circulito que yo diría que en lightroom 5 no salía y sobre todo que cuando amplío es muy rápida la vista ampliada ya digo que esto depende de si tenemos ya la vista previa calculada o no a veces influye en otros factores pero en general en las pruebas que he estado haciendo yo noto que va más rápido no sé si realmente va más rápido o es que a lo mejor está calculando por adelantado la vista ampliada y antes no lo hacía hasta que se lo pedías pero bueno el asunto es que yo noto que algo ha mejorado de forma notable en este aspecto así que para terminar sí que ha habido mejoras de rendimiento pero en la parte donde más tenía que haber mejorado que para mí era el tema de los ajustes locales que se arrastraban mucho en lightroom 5 resulta que hemos ido para atrás hay problemas para que te reconozca la tarjeta gráfica según cómo igual la tienes que desactivar por eso digo que yo en conjunto pues ahora mismo no estoy muy convencido de que haya ganancia de velocidad y además es algo que se ha querido vender como que era la gran mejora de lightroom cc y hoy por hoy no lo acabo de ver del todo así igual que he sido sincero en lo otro y he dicho que me gustan las mejoras aquí me gustaría ser sincero también y decir que bueno que me he quedado un poco decepcionado de todas formas también digo que yo creo que sí que se han sentado las bases en todo caso para que acabe mejorando el rendimiento antes o después y bueno a lo mejor tendrían que haber sacado una beta en vez de sacar la versión final pero quiero pensar que a la larga sí que habrá diferencias de rendimiento más notables de las que hay ahora que de todas formas ya digo que a verlas las hay bueno en el próximo vídeo hablaré ya de las mejoras menores todas allá pelotonadas en el mismo vídeo de momento termino este gracias por haberlo visto y hasta pronto